Viene con sabor, la marimba, eso que nos identifica de ser chapuí, guatemaltecos, guayá. Viene al interior, interior vocacosa, bendiciones a todos los que estén escuchando también, uefa. Viene con sabor, la marimba. 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 Viene con sabor. Viene con sabor, la marimba. Viene con sabor, la marimba. Se lo predico el Señor. Viene con sabor, la marimba. 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 Viene con sabor. Viene con sabor, la marimba. 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 Te lo predijo el Señor Pues se lo ha dicho que al fin del mundo Cual sos pasores aparecerá Pues se lo ha dicho que al fin del mundo Cual sos pasores aparecerá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!